¿Qué vamos a hacer en las comunidades de los profesionales? ¿Para qué se está haciendo esto? ¿Qué podemos decir? Lo vamos a decir. Lo que vamos a decir es que son para qué se está haciendo esto. Lo que vamos a decir es que es un plan de los objetivos centrales. Es para conocer que hubo dificultades que están usando de agua. ¿Vale? Ah, sí. Se lo ha parado que me tiramos con mi atención como humanidad. Porque si no se dio caso, que a veces hemos ido al centro del Tito. Hemos hecho entrevistas, estudiantes, hacían entrevistas con gente de barrio, barrio. ¿Vale? Y una vez, como notamos que hubo un estudiante, como estaba... No es que no tuviera respuesta, pero no tenía respuesta suficiente a una de las personas que se estaba utilizando. No la necesitaba ganar. Pero podríamos ver que sus interacciones, el estudiante era un poco más de superioridad. Y que le prestaba un poco más, como lo digas, un poco de la manera. ¿Vale? Tenemos una sensación de visual. Entonces, realmente no sabe qué le podemos hacer o qué no le podemos hacer. Y como cada conversación es válida. Y es respetuosa. ¿Por qué? Lo que esa persona tiene que dar. Lo que esa persona tiene que dar. Pero todas las cosas son muy diferentes. ¿De acuerdo? Y mucha energía positiva, porque recordad que no son los líderes de la producción. Son los líderes de la escenarista. Así que tendremos lo que sigo. Si está comparado. Si vais a grabar con grabadora, tenéis que ver el disco. La que es simplemente un grupo del dios. Así que está preguntando a los que más te lo conocéis. Así que lo ponemos con papel y bolígrafos. Lo que más fácil es tener el dios. Siempre hay que leer en el bolso la libreta. Y bueno, podemos dividir las tareas entre diferentes grupos de este grupo del grupo. Por ejemplo, uno está viendo la entrevista. Obviamente lo podemos dividir desde el tren. Que los otros dos. En realidad está aquí. Que estén apuntando. Observación. Y le preguntamos algo. ¿Cómo la acción a la persona que está preguntando? Como crees que están mintiendo. Por lo menos se puede comportar en el trabajo que hay que hacer. ¿Vale? Así que uno del grupo va a ser observador. La metodología. Hacemos esto aquí. La metodología de las especiaciones. Estas son las que hemos visto. Observación, participación. Grabación de narrativas solares. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Claro. Creo que es... Estos son narraciones. Eh... Estos son narraciones. Es como grabar lo que dice. Un poco más general, ¿no? Lo que dice es que es... Es una narración. Es que cuando alguien se cuenta algo. Y no le está aportando. No le está enseñando preguntas. Me le está preguntando a la diversa. ¿Cómo fue la época de algo? ¿Cómo fue la época de antes de poderla? ¿Cómo fue su comunicación desde que hubiera ocurrido una discusión? La persona que se quita te cuenta con una desde que nací o se tendría que contar. Es una traducción hola. Es un tipo de comunicación en la música. Recuerden hacer pactos. No puedo ver si hablaba mucho. Por ejemplo, si hablaba aquí, algo de poder o un arma. Recuerden hacer documentación escrito y no escrito. Recuerden hacer documentación en línea. Pero bueno, todo lo que vamos a buscar nosotros en entrevista y en observación. ¿De acuerdo? Vale, hacemos cinco minutos de descanso. ¿Ahorita estoy en una secación? ¿Está en la parte común? No, vamos a pedir que nos traigan. Nos tomamos cinco minutos de descanso para despertarlo y no hacer la tendencia. ¿Qué tal? 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 ¿Dónde? El pérdida, ¿no? Creo que empezasteis el tema haciendo algo interesante. Yo creo que es por la mañana, así de nosotros, ¿no? Quizás eso es una buena forma de empezar. ¿Cómo estudiar? ¿Cómo es la rutina de tu día? Puede ser una pregunta general. ¿Cómo tienes tu día? ¿Vuelvo a mí? Venga. Democracia. ¿Qué tal? Está muy bien. ¿Cómo? Está súper bien esta pregunta. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Para tener toda la rutina. Vamos a tener unos dos cuestionarios. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué haces en la mañana? ¿Qué haces en la mañana? ¿Qué haces en la mañana? ¿Algo? ¿Algo? ¿É informs en la mañana? Vamos a tener un cuadro socioeconómico. Entocesh. En el cuadro socioeconómico, ¿qué características de la persona nos interesan? ¿Qué crees que nos afectan a los usos del agua? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Estar las dos días es difícil preguntar. ¿A qué es para lo que te ha gustado? ¿No se ha trabajado los ojos en los peluones? Entonces me ha gustado el botón de las caderales para que la persona no... ¿A qué se dedica? Sí. ¿A qué? De negros. A ver, ¿cuál es para lo que es más personal? ¿Pueda? ¿Sex? Bueno, ¿se lo que era la gama, yo tampoco. Por género. Ah, ¿se acuerdan? Generalito más que... Sí, es el género. ¿No? Sí, se equivocan. ¿Por qué me estoy haciendo este tipo? ¿Qué pasa si? ¿Si? ¿Puedo decir mi pienso? No, pero ¿yo yo te digo que te preguntan ¿sex o verdad? ¿sex o verdad? ¿sex o verdad? ¿sex o verdad? No, 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 no. Me ha gustado, simplemente, ¿sabes qué, tío? ¿sabes que, tío, ¿verdad? Simplemente, ¿y por favor, no pregúntate? ¿Qué? ¿Para qué quieres? ¿Mierda o algo? Como hay ciertas preguntas que podéis, es como si veis a un señor que está ahí cogiendo patatas. ¿Puedes saber qué tal es el señor que es el instructor? Bueno, puede ser, ¿no? Puede que haga dos cosas. A ver, edad, ¿mujer o hombre? ¿Puedes saber qué tal es el señor? ¿Convivientes en su hogar? ¿Nascotas? ¿Qué no pasa para ayudar? ¿A qué se dedica la mayoría de su tiempo? ¿Podría ser? ¿Para mí cuánto trabajo es numerado? Claro, pero por eso decía remunerado. Porque si algún pregunta es a qué te dedicas, yo te puedo decir, yo soy mamá. Y sería básicamente lo que decía, tú jamás sabrías que soy el instructor, el docente. Entonces puedes decir, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes algún trabajo remunerado? Podemos poner las dos preguntas para estar seguro. A mí, para medirme económico, un día me preguntaron cuántos ojos tengo en mi casa. ¿Cuántos? ¿Ojos? ¿Por qué tenía de los ojos para ver si me encuentro si es grande? ¿Cuántos mamí? ¿Y en un proyecto? ¿Ocasas, acrópoles? ¿Sí? ¿Sí tiene una relación? ¿Vale? ¿Puedo buscar como casa propia o casada en bala? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí casa realizada? Es que para la acción social es muy complicado, porque solo estamos... ¿Qué tipo de transversiones? Nos convenimos sobre lo económico, por el tiempo educacional. Digamos, si tú mirabas a la puerta del banco de un docente y a que nos casé de bebra. Pero con su educación no dirías clase obrera. Entonces, la clase es muy complicada. Entonces, ¿qué nos hace falta para esto? Simplemente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces plantecía? Algo más general. ¿A qué te dedicas? ¿Qué tipo de que digas? ¿Soy estudiante? ¿Soy hijo de mi mamá? Y luego, pues, ¿pero puede ser? Como aquí te dedicas, simplemente, ¿qué te dedicas de la tendría? ¿Qué haces de la tendría? Y luego, pues, preguntar, ¿qué es lo que está bajo remunerado? Recibe su cuento. Recibe su cuento. Pero a lo mejor, cambia a gallinas por patatas, por chucas. Si no recibe su cuento, no recibe su cuento. Recibe su cuento. Digamos, trabaja con otro remunerado. ¿Hace algo que recibe algo? Creo que con esto, si se nos ocurra lo malo, cambiamos por el problema, que lo dejamos así, ¿vale? ¿Tenemos edad? ¿Cero hombre o convivientes en su hogar? ¿En cincuenta personas viven debajo del mismo techo? Sí, cinco ocho. ¿Mascotas? ¿A qué te dedicas? Podríamos preguntar, ¿cuántos grifos tiene su casa? ¿Nos guardiara algo? O que nos describiera el plato de su casa, cuántas habitaciones tiene, qué cargable es. ¿Cómo? Pongamos su casa, que no tiene una pequeña distinción de su casa, ¿vale? De habitación. Con las habitaciones podemos saber si tiene una habitación y no sobre el mismo techo. Si nos dicen que hay seis personas que tienen una habitación, vamos a entender que son a diez pobres. ¿De acuerdo? Ahora, al tema uno, higiene personal. ¿Cuál es la pregunta que habíais dicho? ¿Cuál es la pregunta que habíais dicho? ¿Cuál es la pregunta que habíais dicho? Pues nada, tú me escuchas igualmente y tú vas repitiendo, a ver si te han respondido ya cinco. Acuérdate que hoy vamos a hacer la entrevista semiestructurada. Entonces podemos, como les damos la respuesta. ¿Qué haces en la mañana? Al levantarte. ¿Vale? ¿Qué más? Venga, concentrame que para terminar pronto, por favor. Yo no tengo un oído. ¿Y quién es la persona? Vamos viendo nuestra tabla. Siguiente pregunta, imaginaos aquí lo que nos ha dado, la respuesta que nos ha dado, no nos vale para nada, solo para calentar los dobles. ¿Cuál es la siguiente? Ya vamos a hacer la pregunta. ¿Cuántas veces? ¿Va a ser el año? Sí. ¿Va a ser el año? Ya, pero algo más. Al día. ¿Qué decimos? Al final, al número uno, al número dos. ¿Cuántas veces vas al baño a orinar? ¿Es no de su lado? No. ¿No? ¿Cómo? Vale. ¿Cuántas veces vas al baño al día? Pues ahora yo voy a hacer el mismo. Lo que queráis. Aquí nos ha abierto esto, simplemente me he hecho la respuesta. ¿Cuántas veces vas al baño a orinar? ¿Cuántas veces vas al baño a orinar? ¿No? Y tienes que preguntar... ¿Cuántas veces vas al baño a orinar? ¿Cuántas veces vas al baño a orinar? Y la número dos. Y si no sale el número dos, le dice directamente, pues, en el caja. Vamos, pues, ¿qué vale lo que no va a pasar nada? ¿Cuántas veces vas a hacer nada? Si van a hacer, o sea, frutas, siempre se usan. ¿Cuántas veces la frutas, sin desculpar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, ¿qué está haciendo? Que no tengan baño. Claro, entonces en el caso de la esposa se está utilizando agua. Es muy claro, ¿cuál es el objetivo del estudio? Uso y caminar de agua. Así que si no tienen baño, pues todas las del baño a la esposa que las haga ahí. Si es que la voy. Si, si, es que la voy a meter. ¿Cuántas veces vas al baño al día a orinar y ir a ir a ir? Aquí entonces las preguntas que tenemos que saber es hay veces que toda la gente no tira de la cadena después de hacer pis. Entonces, siempre dejarlas de la cadena. De la cadena. Después. Es de una o de dos descargas. Si tienes que explicarles que es de una o dos descargas. Es de una o dos descargas. Es de una o dos descargas. Y... Si es de una descarga. Preguntarles si tienen botellas dentro. No sé botellas. Si tienen algo dentro del baño. Es de una o dos descargas. ¿Nos parece? Porque a lo mejor hay gente que tiene ladrillos, ¿no? Sí. Mejor preguntamos si tienen algo dentro de ellos. Mejor preguntamos si tienen algo dentro de ellos. Es de una o dos descarga. Es de una o dos descarga. Es porque... Si eres un público consciente de lo que gasta el agua. Al tirar de la cadena. Mucha gente lo sabe. Y lo... Porque es claro. Es que si tienes llena, si tienes llena. Claro. Si no tienes para... El doble descarga. Es que pena. Que la de cada o dos descarga. Tiro siete litros. Así. Solo siete litros para agua de micro. Entonces mucha gente mete botella. Porque así. El acantilado. El agua que te llena es menor. El espacio es el acantilado. Porque ella ya duele. Entonces se llena menos. Por eso la calidad de la... ¿Cómo? ¿Cómo? Incluso. Si sigue gastando mucho. Como complementarlo. No va a tener que friar en el agua del agua. ¿Qué tal? Eh... ¿Habéis entendido estas? Estas preguntas van dentro. ¿Preguntas? Dos. Y esta vez. Una. Dos. Dos. Tres. ¿Bien? ¿Hemos cubierto aquí todo? ¿El baño? Ok. ¿Dónde está Alicia? Siguiente. Siguiente. ¿Cómo hacemos la pregunta? ¿Crees que las comunidades tienen que pillar todos los dientes? ¿Crees que las comunidades tienen que pillar todos los dientes? No. 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 Entonces quizás nos vamos a preguntar. Eh... ¿Se te pillan los dientes? Al día, todos al día, eh? ¿Se te pillan los dientes? Si es que sí, ya preguntamos. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día? ¿Ahora qué más? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día? Pero si es lo que más te piden. ¿Para enjuagar? ¿O tú no se va a dar? Vale. Vaso. Si pongo vaso, ya sale su parte de mis manos. Tres. Pierna, chico, mientras. ¿Vale? Esas serían las sub-preguntas. Esta sería tres, uno, uno. Y sería tres, dos. Tres, uno, dos. Capito. Capito. Bien, vosotros. El trío, el cuadrío, vos matamos maravillas. Siguiente. Uso. A ver, eh... William, vete borrando esto. ¿En el cerebro? ¿En el cerebro? No, pues. Vale. Limpia esto y a la velocidad tengo cuatro. Para ir hablando del tiempo. ¿Qué es la reflexión que te pondrá? Tienes que avanzar a lo que nos ha hecho ya. ¿Qué más? 2.3. ¿Tienen algo dentro del bate? Y he puesto ejemplo, porque si haces esa pregunta así, no creo que la vayan a entender. Entonces, seguramente hará falta decir, me refiero que en el tanque, ¿se llama tanque? Sí. Sí. ¿Tengo de tanque? Me refiero, y decir, me refiero a si en el tanque tienen una botella puesta adentro un ladrillo. ¿Verdad? Pues no. ¿Vale? Entonces, es un cuadro en toda la pizzerra. Que sea, que vamos a poner en vertical uso y en lo de contar las variantes. ¿Vale? Después, la tercera es, si te pilla los dientes, si te dicen no, ahí te quedas. ¿Vale? Si te dicen sí, haznos la pregunta 3-1. ¿Cuántas veces al día? Si no se acuerdan, le dices, por la mañana, al despertarte, hay mucha gente que se le haga los dientes. Por la mañana y luego después de desayunar. Y luego, después de las muertes, a veces no, porque estás en la calle y por la noche, averiguarlo. Mira, lo de usos, pongo arriba. Que ahí ya tenemos que tener muchos usos. Siguiente, cuatro. Mira, aquí. Aquí es uno y aquí hay algo. Manos. Cuatro. ¿Qué preguntamos para las manos? Se lava las manos. Vamos a preguntar de cuantas veces se lava las manos. Vamos a hacer positivo. Escribir, nos gusta cuantas veces. Cuantas veces se lava. Las manos. Y tiempo. ¿De acuerdo? Pregunta 4. Les vais a preguntar, ¿cuántas veces se lava las manos? Y lo mismo, tres, cuatro. Les volvéis a ayudar. Otra vez. Se lava las manos después de comer, después de ir al baño, antes de comer. ¿Vale? Hacer algunas actividades que se laven siempre las manos después. Y el tiempo es el tiempo de cuándo cree que tarda. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y en alguna vez tenemos que contar el caudal. Sí. Sí. Ponemos tiempo de caudal. Fuerte, medio, flojo. Y esto es en la casa. Principalmente en la ola, nos interesa el de la casa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Habéis me gustado esa última pregunta? Con que el caudal le preguntéis en una pregunta, ya es suficiente, si queréis. Porque va a ser, esperamos que sea el caudal igual para toda la casa. La siguiente pregunta, la cara. ¿Cuál es la última? ¿Cuatro o cinco? Toca cinco. Cinco. Se lava la cara más antes de fría. La cara no es algo que varía mucho, como realmente la cosa es así y ya está. ¿De acuerdo? Seis. Creo que ya está de... Ah, la ducha, ¿la hemos hecho? Pues aquí va, pues vale. ¿Cómo preguntamos? Mira, el uso. William, ¿puedes empezar por el primero? Mira, porque vosotros no trabajáis con los usos. Según el uso de las preguntas, el número uno es el número uno, es el número uno, es el número uno. Ah, sí, buena idea. Con las preguntas nada más. Como uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y luego ya va a ser una de dos. Ah, la uno no hace falta. Es de la dos. Es de la dos. Es de la dos. Es de la dos, una hora de introducción. Si quieres conseguir como una palabrita para recordar. La seis es la ducha. ¿Cómo hacemos? ¿Se ducha todos los días? ¿Con qué precios? ¿Con qué precios? ¿Con qué precios? Vale. Si te dijera... ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Es más fácil, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces? ¿Será ya? ¿Sinmero largo? ¿Preguntáis cuántas veces el pelo? ¿Vale? Y tiempo. ¿En asma va el tiempo? En asma va el tiempo. Pregunta. ¿Tiempo? Y... Si se cierra o con el grifo. ¿Vale? ¿Cuántas veces a la semana se daña? Todos los días. ¿Ok? Entonces, en vuestro cuadro vais a poner... Bueno, que... Y luego debería de preguntar que aquí, por si acaso, ¿cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día? ¿Puede? Que sí o que no sea necesario vaciar esta pregunta, depende de la respuesta. ¿Cuántas veces al día? ¿Tiempo? Cierra el grifo. Si tiene el pelo largo, les preguntáis, ¿cuántas veces se lava el pelo? ¿Cuánto tiempo se demora lavándose el pelo más? Pues, tipo, cuando me lavo el pelo le tengo que añadir 10 minutos más. ¿Y este en este tiempo, cierra o tiene el grifo abierto? Pues, pues, en quito lo tengo abierto. ¿Sí? Dile que si hay que tomar esta pregunta, ¿cuántas veces al día? Porque ella no diría que se trata de cuántas veces se daña a la semana. Yo diría cuántas veces se daña a la semana. Pero es que hemos dicho que dice que hay personas que a lo mejor no se bañan todos los días. Pero por eso me ha ido a decir cuántas veces se bañan bien. Y yo, ¿cuántas veces se daña a la semana? ¿Cuántas veces a la semana se daña? A la semana. O sea, tú prefieres que trunque. ¿Cuántas veces al día o a la semana? Es que si dicen cuántas veces a la semana y te voy a llamar ya a las 7 horas. No. Porque te dicen... No, si te dicen 7 y dicen, bueno, una vez al día. Dicen 14 y dices, ah, entonces se lava dos veces al día, se baña meses al día. No, pero quizás es cierto que si te lo tengas a la semana, luego ya haces la media, lo dimites por 7 y ya está. Sí. ¿Cuántas veces a las personas que se le dicen cuántas veces a la semana, cuántas veces a la semana, cuántas veces a la semana? Sí, bueno, ya está. Entonces, está bien. Vale, ¿algo más sobre las duchas? Tenemos más aclaraciones sobre las duchas de las chicas que estuvieron tomando nota. Porque eso afecta, ¿no? Se va a escuchar con mucho pulso. Pero quizás es bueno preguntar. Cuanto más información. ¿Caliento o fría? Apuntar. ¿Caliento o fría? Vale, ¿sí? Podemos escuchar. Si cierro la llave en ambas, en el pelo y en la ducha lo preguntamos si cierra la llave. ¿Todos bien? Vale, las 7. Ahora pasamos a higiene del hogar. Si quieres hacer una pequeña división de que han dejado su hogar. Hogar. Se nos ha olvidado un montón, ¿verdad? Ok, venga. Primera pregunta del hogar. ¿Cuántas veces primero? ¿Lava ropa? ¿Lava la boca? 7.1 ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces a la semana? ¿No sería primero cómo? Sí. ¿Cómo? Vale, ¿cómo? Entonces tenemos tres opciones. Manda alabar. Dentro sería máquina. Mágina. Si fuera máquina. A mano. A mano. Si fuera máquina, ¿y qué nos detestaremos? Si es a mano. ¿Por el dieplo abierto? Si fuera abierto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Realmente hizo? ¿Qué son vales? ¿Vale? ¿No? ¿No? ¿No sería bueno para saber si luego la voz puede ser? ¿Qué tan pura podría ser el agua? Pero lo maravillera sí se utiliza el perfecto. Como aquí hay como solo dos marcas ecológicas. Eso es lo que tiene el megamáster. Pero, ¿qué tipo de jabón? ¿El tipo de jabón? No queremos saber la gata. Queremos saber lo que echan. Cloro o algo natural. ¿Con qué lado? ¿Con qué lado? ¿Con qué lavar? Vale, entiéndelos. ¿Algo más sobre la lavandería? No, tiene un tanque de agua. Es que eso no lo dice bien, pero bueno, ya contamos. Tiene un tanque especialmente para lavar agua, para lavar ropa. ¿O qué? No, 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 no. A lo mejor es que ya vamos a traer y que es para lavar. Tanque especialmente para lavar agua. Tanque para lavar ropa. Ok. ¿Ocho? Lava platos. Cuántas veces al día. Con grifo abierto. ¿Qué más? ¿Cosé? O sea, después de las nueve, ¿no? Usos de agua para cocinar. ¿Vale? Nueve. Usos de agua para cocinar. Y aquí les tenéis que ayudar. Está pronto su juego de formular. Así que aquí les digo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los usos de agua para cocinar. Utilizas agua para el desayuno y vas. Un desayuno, almuerzo y cena. Un desayuno. Diez. ¿Sabéis qué? Quizás dentro de usos de agua para cocinar hay una pregunta que es lavar la jugada. Lavar comida. ¿Cómo lava la comida? Claro. ¿Cómo lava la comida? ¿Cómo lava? Y el fuego. Porque normalmente la gente se lo pone en una olla para que se lo ponga. Ok. Tenemos un desayuno de agua para cocinar. ¿Sabes qué? Tienes que tener un subjunto que sea agua para cocinar y otro lavar comida. Pero es no de uno. Ahora, diez. ¿Cuál es la pregunta? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien grande ahí? Tienes que tener un desayuno. Tienes que tener un desayuno. Vale. Otros usos de agua para limpiar. y me despido. Y el 1, pisos, y el 2, ¿cómo era? ¿Carros? Si tiene carros, si no tiene carros, no lo va a ir. ¿Otros? ¿Otros? Y va a ir subido arriba, ponemos animales. ¿Cómo? Esto creo que hay más abajo. ¿Ya? ¿Lo tenéis escrito todos? ¿Puedo borrar? Si quiere alguien que no, que me diga. Ok. ¡Oce! ¿Cuál es el once? Hemos dicho ya el uso del váter, ¿verdad? Uso de agua para beber. Uso de agua para beber. Aquí lo que buscáis, el agua que beben, ¿de dónde es? Si es del grifo o si es embotellado, si es mitad, mitad. ¿De acuerdo? Doce. Alimentación ya lo hemos hecho, ¿verdad? Riego. En riego, vamos a ver cuáles que tienen. Blanca. Huelto. Huelto. Bien, ¿vale? Creo que se lo... Vamos a ver. Huelto.